en equipo. Vamos a ganar la elección y vamos a gobernar para que lo bueno venga a Panamá. Un gusto volver a... Ya ha pasado casi dos años creo, desde las primeras que hablamos estamos en la recta final, esto se está grabando a 33, 34 días del día de como dicen dime tú cómo has estado, cómo ha transcurrido este tiempo Bueno, bien intenso la verdad, recorriendo todo el país llevando nuestras propuestas visitando a la gente, mandando un mensaje de esperanza, de optimismo de que las cosas pueden cambiar de que las cosas pueden ser mejor diferentes yo creo que la verdad que es una experiencia muy muy enriquecedora para mí No, la verdad que es muy muy interesante, yo he visto que no sé si ha habido más road work de parte de todo el mundo porque hay tantos candidatos y ha sido más peleado pero antes de las pocas campañas que yo he vivido pues esto ha sido muy territorial muy de terreno estuvo aquí el candidato Romulo Rux habló mucho de lo que ha pasado vamos a empezar por ahí cuando viniste la vez pasada no había una gran alianza ahora hay una gran alianza cuéntame por qué decidiste al final aliarte con Romulo Rux y el cambio democrático bueno mira lo primero que nosotros siempre estuvimos convencidos de la necesidad de hacer una alianza entre varios partidos no solamente para ganar la elección sino porque el periodo que viene va a ser un periodo muy complicado y se requiere una alianza se requiere unir distintos sectores para poder enfrentar esos desafíos y cuando estuvimos analizando las opciones cambio democrático y el panameñismo hemos estado juntos antes en el 99 cuando ganó Mireia Moscoso y en el 2009 cuando ganó Ricardo Martinelli ha habido experiencias buenas ha habido experiencias malas dentro de todo esto pero lo cierto es que somos dos partidos que ya nos conocemos que hemos trabajado juntos que hemos hecho cosas juntos por el bien del país y que en este momento además existía una muy buena relación y existe una muy buena relación entre Rómulo y yo porque a diferencia de la elección del 2019 donde ambos no nos conocíamos en esta elección se empezó a generar una relación y a crear confianza desde que ambos partidos decidimos caminar juntos para recoger firmas para la convocatoria de una constituyente yo siento que hay buena química somos un buen equipo y estoy seguro que en equipo vamos a ganar la elección y vamos a gobernar para que lo bueno venga a Panamá muy puntual con esa pregunta es muy interesante lo que acabas de decir en su momento septiembre bueno pues agosto septiembre octubre porque el panameñismo me imagino que en consenso no sé si en consenso no sé cómo funciona eso detrás de las líneas panameñistas pero ¿por qué deciden o por qué de repente no toman en consideración también unirse de repente en el que momento estaba el primero que era Ricardo Martinelli con su partido de R.M.? bueno mira porque la verdad es que nosotros como te digo habíamos ido dos elecciones antes con Cambio Democrático conocemos nos conocemos entre ambos partidos hay mucha amistad entre gente de Cambio Democrático y panameñismo por estos tiempos sin embargo la experiencia con Ricardo específicamente no fue la mejor él no es Cambio Democrático hoy en día él tiene hoy su propio partido pero te lo voy a poner de una manera muy coloquial Ricardo es un man que tú tienes que estar con el culo contra la pared porque donde ese man puede te traba entonces realmente la experiencia en el gobierno con él fue muy estresante por eso porque él cada vez estaba viendo era como te transaba como hacía algo y nosotros tuvimos casi siempre a la defensiva entonces volver a vivir esa experiencia no era una opción para nosotros como como panameñismo el país no se merece volver a pasar por esa situación y por eso nosotros tomamos la decisión de que a pesar de que él en ese momento aparecía de primera encuesta y yo siempre lo reconocía en ese momento pues no me parecía que era lo mejor para Panamá y en cambio si creía y sigo creyendo que la mejor opción en este momento para el país es la alianza que representamos Romulo y yo y independientemente de lo que tú acabas de decir del gobierno que hicieron parte pero es innegable y tú me dirás que en ese periodo ese quinquenio pasaron muchas cosas buenas mira ahora están estamos que acabamos de salir de la del que nos bajaron el grado en en Fitch esto del 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 grado de inversión y en ese gobierno fue que lo que lo que lo obtuvieron ajeno a eso también pues todas las grandes obras y hoy en día hasta hasta bueno todo cada vez que tú piensas en mega obras piensas en ese gobierno entonces yo siempre le digo a la gente cómo cómo es consecuente el hecho de criticar tanto un gobierno sin embargo tantas cosas buenas pues salieron de ese gobierno bueno mira lo primero que el grado de inversión hay que entender que eso no fue producto de un solo gobierno fue producto de varios gobiernos y yo te digo yo fui legislador por primera vez en el periodo de Mireia Moscoso y ahí fue la primera vez que yo escuché hablar de calificadora claro grado de inversión de estandar ampur todas esas cosas y de entender por qué es importante para un país tener grado de inversión porque te hace sujeto de crédito te bajan los intereses una serie de cosas ahí en ese gobierno de Mireia se empezó el camino hacia el grado de inversión con la aprobación de la primera ley de responsabilidad fiscal que establecía topes para los gastos topes para el endeudamiento y la meta era alcanzar en unos años el grado de inversión eso se continuó en el siguiente gobierno el de Torrijos se aprobó una segunda ley de responsabilidad fiscal y luego en el gobierno de Ricardo Martinelli con un ministerio de economía y finanzas controlado por el panameñismo nosotros en aquel momento en ese gobierno tenemos tres ministerios el ministerio de relaciones exteriores el ministerio de vivienda y el ministerio de economía y finanzas prácticamente todo el equipo que estaba en economía y finanzas era panameñista y el presidente de la comisión de hacienda pública de la asamblea nacional era quien te habla a mí me tocó hacer la reforma fiscal que se hizo en aquel momento que fue importante para que nos dieran el grado de inversión el grado de inversión la reforma a la ley de contratación pública y otra serie de modificaciones que se hicieron para aumentar los ingresos del gobierno y poder hacer todas las inversiones que luego se hicieron entonces el problema con Ricardo fue que si bien se empezó bien y hubo un contrapeso que nosotros hicimos desde la asamblea porque en ese momento los diputados panameñistas éramos más que los del CD y no podían hacer cosas si no contaban con aprobación nuestra en la asamblea en algún momento eso se malogró porque Ricardo como te digo él no quería ningún tipo de control y nos fue tumbando diputados hasta que nos sacó la alianza ya él pudo hacer todo lo que quiso y ahí ya fueron otros 500 pesos lo que pasó en ese gobierno después que los panameñistas salieron y cuéntame muy interesante porque es lo que tú dices yo al igual que tú es cuando tú en tu caso cuando me toca taclear el problema y yo en mi caso cuando pasan los problemas es que uno se va enterando de esto de las calificadoras obviamente desde el tema de los Panama Papers que hubo hasta ahora creo que el panameño que le importa está un poquito más anuente a todo el tema de inversiones y de opiniones de otros países sobre nosotros que es un tema aparte pero bueno es parte del tema y no me parece muy puntual lo que acabas de decir en cuanto a que aunque hay una alianza hay como líneas dentro de las alianzas y yo creo que hoy en día el panameñismo y el cambio democrático están gozando de una ventaja estructural porque otros partidos decidieron en ese momento yo creo que muchos se arrepienten de no haber hecho alianzas tú crees que eso fue por cuestiones de ego o por el cambio de los tiempos del tribunal electoral en esta elección bueno mira definitivamente que el tiempo los cambios de los tiempos como tú dices incidió mucho en todo el tema de alianzas pero también había un tema de ego de no querer ceder aspiraciones yo en ese caso siempre tuve claro que por encima de mis aspiraciones personales está el bien del país y siempre lo consideramos como una posibilidad que si había que hacer una alianza por Panamá y nosotros no teníamos que ir a la cabeza para que esa alianza se diera no íbamos a cerrar la puerta a esa posibilidad había otra gente que la cosa era conmigo o con nadie y realmente pues yo creo que esas personas hoy pueden estar arrepintiéndose de no haber hecho la alianza en su momento por poner su ego por encima de cualquier otra cosa cuéntame un poquito del tema de los candidaturas independientes pero son de parte del partido yo creo que ahora si podemos hablar con ya a 30 días de esto ya podemos hablar con todo el derecho de quienes son los candidatos por lo menos a la fecha empecemos por Melitón que Melitón fue pues viceministro en el gobierno de Juan Carlos Varela y otras posiciones más corriendo por la libre postulación cuéntame como lo ves a él ahora mismo y como lo ve el panameñismo bueno mira yo conozco a Melitón de hace muchos años nosotros empezamos a estudiar derechos juntos somos de la misma generación mira para el panameñismo Melitón ya no es panameñista por más que siga inscrito nosotros no le hemos querido abrir un proceso para no darle tarima sin embargo él declinó ir a una primaria entre el partido y competir democráticamente y prefirió irse por fuera así que para efecto del panameñismo él no es parte del colectivo y no creo que vaya a sacar una cantidad importante de votos y más bien vería a Melitón declinando antes de que llegue la elección pero ya él sabrá que va a ser y como ves ahora esta trágica media novela del PRD en el cual tenemos a Gaby como oficialista pues tenemos a Martín Torrijos en el Partido Popular y la candidata Zulia Rodríguez que también tiene su pool ¿cómo ves esa trifecta ahí? mira yo creo que el PRD nunca había estado tan dividido como ahora siempre dicen que representa un tercio de los votos bueno ese tercio se va a dividir en tres tercios ahora habrá que ver quién tiene el tercio más grande pero yo no creo que en su conjunto los tres lleguen a superar el 33% de los votos o sea si Gaby saca 20 Martín saca 10 y Zulia saca 3 si Gaby saca 10 y Martín saca 20 y Zulia saca 3 o 6 o sea no van a sacar más votos más allá de lo que el PRD tradicionalmente ha representado pero además yo creo que es como una como tú lo has bien dicho como una tragicomedia porque y todos esos malos estaban viviendo chupando la teta del gobierno estos cinco años o sea Martín tenía nombrada a todo el mundo ahí más mandaban Martín que el mismo Nito si tú te vas a ver los ministros que están ahí casi todos fueron ministros o eran parte del gobierno cuando Martín Torrijó fue presidente de la república el mismo tipo que está dirigiendo el IDAN es el que dirigía cuando Martín era presidente el que es el ministro de economía del tema es el que era el ministro de economía de Martín o sea ahora Martín dice que él no es Nito yo estuve en asamblea diez años con Nito los manes que eran compañeros chilingues que salían juntos a comer al mola eran Nito y Martín los compañeros de Parqueo de Parqueo si entonces me va a venir a decir que que no que ese es otro man y yo soy otro man no son las mismas cosas como tú te comparas con la figura o no te comparas pero como lo ves en competitividad de puesto con la figura de Camilo como vicepresidente de Gaby mira Camilo es una buena persona para tomarse unos tragos y y reíse un rato y reíse un rato y él está clarito cuál es la situación o sea tú crees que él fue la primera opción de Gaby no no es que para muchos la primera opción era el panameñismo ok y no es por no lo voy a decir por mí claro a mí tocó ser presidente del partido me lo gané lo trabajé me tocó ir a una primaria pero para Gaby para Lombana para Martín su primera opción de vicepresidente era yo por lo que representaba en términos de que traía al partido panameñista panameñista a la mesa todos ellos están con su segunda o tercera opción claro claro digo definitivamente históricamente no se le puede dudar que la estructura es tan importante como la campaña tú puedes tener la mejor campaña del mundo y si el día de tú no tienes estructura yo creo que muy poca gente entiende en realidad cómo se mueven los votos es algo bien complejo y muy interesante desde Morol hasta protegerlos porque creo que eso es un tema que mucha gente no le gusta tocar pero yo creo que el 5 de mayo de 2024 sin importar quién tú seas el cuidar los votos y que se cuenten como es creo que es un tema muy importante no crees tú que más esta vez por supuesto que sí digo y tener candidaturas a nivel nacional y gente que está caminando por todo el país y además gente que tenga experiencia en gobernar claro es importante para cualquier alianza por eso en su momento Gaby nos buscó a nosotros Lombana también Martín también pero nosotros siempre tuvimos claro y lo dijimos públicamente yo nunca vi al partido panameñista postulando al hijo del general Torrijos quien ya fue presidente de la república y no hizo lo que ahora dice que va a hacer y nosotros en su momento aprovecho esta oportunidad para aclarar eso porque ahí Lombana tiró una historia de que nosotros no habíamos hecho alianza con él porque es que él nos dijo a nosotros que él no iba a aceptar que nosotros postularamos al Parlacén y que nosotros no quisimos aceptar las condiciones de él eso es totalmente falso él nunca puso una condición del tema del Parlacén o de cualquier otra cosa de lo que hablábamos necesitábamos de acuerdo con hacer una convocación en el constituyente con un gobierno más transparente y en esas cosas ambos estamos de acuerdo el tema fue básicamente que nosotros desde el 2020 veníamos hablando de la necesidad de reunirnos entre todas las fuerzas de oposición Rómulo atendió ese llamado juntos nos pusimos a recoger firmas para convocar a una constituyente Lombana no quiso formar parte de ese esfuerzo por un tema meramente de ego y de cálculo político y no quiso hablar con nosotros hasta que ya después que se había hablado que casi que era un hecho la alianza con el CD entonces él me llama a mí a través de su hermano para que nos reuniéramos en la casa del hermano y cuando yo allá me pide que la reunión sea en privado que nadie supiera que nos estábamos reuniendo y me dice que bueno que quería que hiciéramos una alianza pero con él a la cabeza yo le hablo a él de que me parecía que tenía que ser una alianza más amplia y por qué no incluíamos a Rómulo en esa conversación y él siempre en que él con él a la cabeza y ya para ese momento ellos habían convocado al candidato y ya habían postulado a Broce el candidato alcalde de Panamá tú quieres que nosotros te apoyemos a ti pero tú en qué vas a apoyar a candidatos del panameñismo por ejemplo ya tú postulaste un candidato alcalde nosotros tenemos un candidato alcalde entonces esto no es que vamos a hacer una alianza y nosotros vamos a poner todos los votos a ti a presidente que es lo que tú quieres pero claro qué candidatos del panameñismo tú vas a apoyar porque ya hay muchos candidatos del panameñismo que él se debe a postular él no si bueno eso lo hablamos después lo hablamos después yo porque ya se está por cerrar lo de la alianza entonces al final a mí me quedó claro que a él lo único que le interesaba eran los votos del panameñismo para el ser presidente pero no le interesaba el panameñismo como como estructura claro claro me explico y no hubo ningún tema de de que si no acepto esta hubo otra condición lo que hubo fue un tema de que yo vi una persona que no sabe trabajar en equipo que le dice unas cosas a la gente afuera pero hace otra en privado porque ya te digo él dijo muchas veces que él no se iba a reunir con nosotros en privado que cuando él se reuniera con los partidos iba a ser en público pero cuando nos reunimos él fue el que pidió claro que la reunión fuera en privado y luego yo en un acto de cabellor porque a mí me parece que lo corté no quita lo valiente me voy y le doy la cara y le digo mira tal como te dije ya era muy tarde para que habláramos se hizo el esfuerzo pero no se pudo no te vamos a hacer la alianza con Cambio Democrático yo creo que tú lo sepas antes de que lo anunciemos públicamente yo me voy de la casa de él y él saca un tweet diciendo Blandón decidió irse con los malos no me quiso aceptar mis propuestas o sea todo lo que dijo fue mentira y además fue una situación de que yo te digo una cosa en buena fe y tú sales a decir aprovechar el acto de buena fe mío para atacarme eso no te voy a decir yo creo que mucha gente y esto es una opinión porque no tengo prueba de nada me acabas de contar pero si ha habido como mucho muchas historias que cuestionan como la lo que se vende versus lo que es tú ¿tú dónde lo posicionas a él en las encuestas ahora mismo? mira yo creo que hay una carrera cerrada pero el panameñismo en cambio democrático somos dos colectivos que tenemos presencia a nivel nacional y las encuestas no van a nivel nacional las encuestas no van a encuestar en Canquintú en Cusapín en Calobébora en las áreas más apartadas ellos siempre encuestan en las áreas urbanas así que yo no tengo la menor duda que nosotros estamos en segundo lugar ahora mismo y Lombana y Martín se disputan en el tercer y cuarto lugar ok quiero saber un poquito más de de la propuesta pues CD Panameñismo tú eres una persona que es muy activa en las redes sobre todo en Twitter ex me gusta decirle en Twitter porque escena de ex lo odio no ya yo estoy acostumbrado a decir pero cuéntame un poquito de qué obra o cuáles tú crees que son las obras más importantes que en caso de que ustedes lleguen al poder el primero de julio que vamos a ver yo soy del interior de la república y yo creo que ya es hora de que se le presten más atención al interior para mí una obra que va a desarrollar todo el interior es el tren Panamá David y es un proyecto que vengo defendiendo de la elección pasada ahora hay otra gente que se quiere robar la idea y que son son especialistas en robarse todo hasta las ideas ahora tú no le puedes dar un billete 20 dólares y que se lo va cogiendo de una vez realmente el tema del tren Panamá David surge primero de una idea que originalmente es de Belisario Porras yo soy un gran admirador de Belisario Porras como estadista él tuvo esa idea de toda la república conectada por trenes claro y aquí hubo una época en que teníamos tren Panamá Colón teníamos tren allá en Chiriquí teníamos el tranvía en la ciudad de Panamá y en vez de ir hacia adelante tuvimos como una un retroceso en eso luego vinieron las líneas del metro con la que yo siempre estuve de acuerdo pero aquí nos hemos gastado ya casi 6 mil millones de dólares en tres líneas del metro dos ya funcionando pero cuando se habla de gastarse 5 mil millones aproximadamente en un tren Panamá David hay algunos que pegan el grito en el cielo cuando lo dijimos la primera vez no muchos estuvieron de acuerdo pero en el interior de la república la gente la ve con esperanza la posibilidad que tú estés a dos horas y media entre Panamá y Chiriquí cambia todo para el turismo para el sector agropecuario para la industria abre la posibilidad que tú puedas abrir una industria en Santiago claro y tener la claridad y la seguridad de que vas a tener tus productos en los puertos de Panamá de manera rápida cómoda y barata porque para transporte de carga es mucho más barato el tren que otras opciones si por supuesto mira yo soy un fiel fanático de esa propuesta a mi me encantaría poder tú lo acabas de decir hace dos horas y media Chiriquí se ve una locura no tenés que manejar podés ir relajado llevar tus cosas es otra manera también hacer turismo y llegar a Costa Rica inclusive yo creo que independientemente yo creo que eso se puede hacer se puede hacer mira la gente está preocupada con el tema de la plata de que ahora si nos quitaron el grado de inversión mira Panamá es un país que tiene mucho potencial y que con o sin grado de inversión tiene la capacidad de atraer inversión privada es mucho mejor teniendo el grado de inversión que no teniéndolo pero no es imposible aquí nosotros tenemos grado de inversión desde el 2010 antes del 2010 Panamá existía Panamá traía inversión Panamá hacía proyectos nosotros podemos hacer grandes proyectos como el tren que para mi el tren para el interior es lo que es el metro para la capital y el interior se merece tener su tren y podemos hacerlo en el próximo gobierno y podemos recuperar el grado de inversión también ¿ya tú sabes qué ministerio vas a agarrar si gana? bueno yo lo que sí te puedo decir es que lo que le he dicho a Rómulo es que yo asumo la tarea que me quieran encomendar no una cancillería porque yo no me veo en esa formalidad me gusta el trabajo en el campo recorrer el país ver obras ser parte de ejecutar cosas y en ese sentido pues primero hay que ganar obviamente pero una vez ganemos pues la responsabilidad que se me quiera dar la asumo con gusto bueno un placer tenerte aquí la cámara es toda tuya y mandale un mensaje a tu público votante bueno mira yo quiero hacer un llamado a la gente que vaya a votar con mucha responsabilidad y va la trayectoria de los distintos candidatos por ahí hay uno que cuando tuvo la oportunidad de estar en gobierno no hizo lo que ahora dice que va a ser y fue presidente de la república pero también hay otro que fue ministro ministro de seguridad y en vez de traerle seguridad al país trajo inseguridad muerte y represión nosotros no podemos permitir como alguien que ha luchado por la democracia toda su vida que una persona así llegue a la presidencia de la república yo recuerdo todavía los muertos en las represiones de las protestas en San Félix en Bocas del Toro y en Colón una persona Oli que murió y así lo dice su autopsia intoxicado por plomo intoxicado por plomo sí por la cantidad de balines que recibió en su cuerpo no murió por los balines directamente murió intoxicado por plomo yo tuve la oportunidad de ver la radiografía de esa persona tomada por alguien que estuvo allí en el hospital y realmente es una tristeza que cosas así pasaran en nuestro país yo las viví directamente en la lucha contra la dictadura y la única vez en democracia que había una represión a ese nivel fue cuando el señor José Raúl Mulino fue el ministro de seguridad y le tocó reprimir y ordenar la represión de todos los que estaban protestando no nos merecemos volver a pasar por eso en este país también hay que recordar aquí hubo una masacre de jóvenes en un centro juvenil que murieron quemados un grupo de jóvenes que estaban ahí recluidos eso fue cuando Mulino fue ministro de seguridad queremos volver a repetir eso yo creo que usted no y yo tampoco José Orlando muchísimas gracias hermano quedamos así gracias a ti